El Fogón, Bar y Restaurant y el Conejo Production presentan Viernes 18 de Noviembre, directamente desde Honduras Aca sabe agrupación Porque en Cazave, si sabe Dos cuarenta y siete, Segunda Street, Elizabeth New Jersey Cazave agrupación, tocando todos sus éxitos Directamente desde el Brown, New York, BNC agrupación Mezclando en vivo, DJ Anthony Q, DJ Roland, DJ Elmer, el Megamix En la animación, Carlos Rosales y DJ Catracho Sigue en promoción, llamar al 908-220-1074-862-371-2227-908-576-1170 O al 732-668-6959 No te olvides, viernes 18 de Noviembre El Fogón, Bar y Restaurant, dos cuarenta y siete, Segunda Street ¡Allá nos vemos, familia!